Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal. Es contigo ahora que me voy, Acuario. Esperando que estén todos muy bien, dándole las gracias a Dios primero por todo. A ustedes también por estar ahí del otro lado, siempre queriéndome y apoyándome. Gracias de corazón. No importa cuando tú llegues a este video, Acuario, cuando llegues es el momento. Yo te invito a que lo escuches, que agarre lo que va contigo. Lo que no, suéltalo. El universo se lo dará a quien lo necesita. Y bueno, vamos a ver, vamos a estar mirando estas relaciones. Si, no y cuándo. Lo estamos haciendo para todos los signos. ¿Por qué? Porque sí. Porque estamos ya muy cerquita de estas Navidades. Y porque queremos saber qué va a hacer esta persona. Si habrán avances, movimientos, reconciliaciones. Bueno, te voy a dar un si, no y cuándo, sobre esta pregunta. Para ti, Acuario, también les pido de que se relajen. Que pongan la fe. Que los guías le hablarán, le hablarán por medio de mí. ¿Ok? Así es que bueno, vamos a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a sacar unas cartitas. Primero vamos a hacer el corte. Vamos a ver para ti, Acuario. Inmediatamente en el amor. Una semana, ocho días. ¿Qué viene? ¿Qué tú puedes esperar de esta persona? Un avance, reconciliaciones. Vamos a ver, el diablo y el, bueno. Un sino tierra, pero muy fuerte aquí. ¿Ok? Aquí te dicen que sí, pero ahora mismo hay mucho enojo, celos, orgullo. ¿Ok? Y esto está muy fuerte. Sí, yo, sí, hay muchas dudas sobre otra persona, sobre, también quiero decir, no puedo dejar de decirlo. Aquí hay energías súper negativas que están bloqueando esta relación. Aquí cuando yo les digo, trabajen las energías. Ok, si quieren trabajársela con péndulo, que es número uno para mí. Por lo tanto, que he ayudado a las personas. Pueden comunicarse conmigo por WhatsApp. Estas dos cartas juntas me hablan de energías negativas que son enviadas. Envíos. Rujerías. A mí no me gusta hablar de estas cosas en los interactivos. Pero no me puedo quedar callada tampoco. Ok, así es que rezar mucho. Papá Dios, la Biblia abierta en sus habitaciones y pedirle a Dios protección. Ok, a San Miguel Arcángel también, que es el protector en el cielo y en la tierra. Esto se puede dilatar. El ermitaño marca la tristeza, el tiempo, el ego. Ok, el estar tomándome mi tiempo para saber qué es lo que voy a hacer. Porque estoy, no estoy clara, no estoy clara. Y aquí hay mucho orgullo. Ok, esta es la relación. Ok, no te puedo dar el cuándo, Acuario. Pero es una situación que se puede tardar. Porque son dos cartas. El ermitaño marca el tiempo, marca el distanciamiento, la separación. Porque lo necesito, porque necesito pensar, ¿verdad? El diablo marca las acciones negativas, los enojos, los celos, los vicios. Y bueno, lamentablemente no veo un avance. Pueden venir avances de saludar y todo, pero no veo, no veo avances importantes. No veo. Ok, ustedes pueden, como decirle, darse baños para abrirles también tan a tiempo. Las energías se limpian rapidito. Rapidito. Bueno, vamos a ver qué te dice el oráculo navideño, Acuario. Esas son energías rápidas, así que no se preocupen. Eso es el momento ahora. Aquí dice una situación kármica. Lo que tú has estado enfrentando. Tú tenías que vivir esto, ¿ok? Hay una enseñanza detrás de todo esto, Acuario. Ok. Hay bloqueos. Señores, ustedes ven como yo abro las cartas. Mira, bloqueos, interferencias. Ok. Es muy fuerte lo que se vive. Y es como no poder avanzar. ¿Sí? Limpia tus energías. Si lo quieren hacer solito, también es permitido siempre cuando tengan fe. Dios, nuestro Padre Celestial, el número uno para que te pueda ayudar en esto. O sea, Miguel Arcángel, el protector del cielo y la tierra. Pero si ustedes necesitan ayuda, busquen ayuda. Ok. Busquen ayuda. Ustedes necesitan porque las energías es muy fuerte lo que tú estás viviendo. Es como una carga, no poder más. Ok. Vamos a ver qué te dice ahora el enorme. Vamos a sacarte dos o tres cartitas, Acuario. Vamos a ver, Acuario. Vamos a ver, Acuario, qué te dicen esos guías espirituales a ti, Acuario. Vamos a ver, a ver, a ver. ¿Qué viene para Acuario? Ya inmediatamente en el amor. De aquí a una semana, una semana y media. ¿Qué viene para Acuario? ¿Qué puede Acuario esperar? O sea, piensen en esa personita de interés y vamos a ver lo que te quiere decir el universo. La torre. Ok. Ahora mismo hay un estancamiento, hay mucha frieldad, hay mucho silencio, hay mucha frieldad aquí. La luna. La luna trae claridad. Ok. Pero es un proceso. Esto es algo kármico. Esto es algo que viene de otras vidas. Algo que no se solucionó antes. Ustedes lo están solucionando ahora. Todo esto tenía que pasar. Y aquí te sale el anillo. La relación, mira. Todo esto va a pasar y va a ser para una enseñanza. La relación se va a fortalecer aún más. Pero en este momento tienes que esperar, Acuario. Pero mira qué bonito. Te viene otra vez la unión, el compromiso. Ok. La estabilidad. Así es que no te sientas triste. Mira. El coughing. Hay que hacer cambios. Tienen que trabajar en esos cambios. Ok. Tienen que hacer cambios. ¿Cómo? En lo espiritual. Tienen que bañarse. Atenderse en lo espiritual. Si ustedes necesitan mi ayuda, aquí me pueden encontrar en el WhatsApp. Ahora mismo yo estoy haciendo abrecaminos. Mañana en directo voy a salir, si Dios me lo permite, mañana. Hoy sábado. Porque ustedes van a ver este video hoy sábado. En la noche. Directo con Judy para estar un ratito y abrir los rituales para cualquier intención que ustedes tengan. También si necesitan limpieza espirituales, se pueden contactar conmigo por WhatsApp. Péndulos. Péndulos. Péndulos que quitan esa energía inmediatamente. Y abren los caminos, desbloquean, quitan energías negativas. Que han dado miles de testimonios también de este trabajo que yo es lo que realmente hago. Yo trabajo con las energías. Así es que los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Ay, me falta esta. A cualquier pregunta que tú tengas en tu mente en este momento. Cualquier situación que tú quieras, que necesites saber, que necesites respuesta. Lo que tú quieras, Acuario. Vamos a ver. Vamos a ver, Acuario. ¿Qué te dicen esos guías hermosos? Piense en esa pregunta que tú quieras. Amor, dinero, salud. No importa. Yo te voy a decir lo que te dicen los guías. Ok, la respuesta a tu pregunta. Vamos a ver. Ay, ahí se quedó una abierta. Bueno, aquí sale el ring. Mira, dos veces. Todo esto te va a llevar lo que tú estás atravesando en el amor a que la relación suba a un nivel más alto. Si tú estás preguntando de trabajo, hay reconciliaciones. Hay dinero. Hay progreso. Hay prosperidad. Hay aumento de sueldos. Hay regalos navideños. Aquí viene algo muy bonito. En la salud también se recupera. Si es de salud, hay una recuperación. Con felicidad. Y viene a quedarse. Eso no vuelve más. Si te sanaste de algo, si viene de algo, si te pasó algo, eso se mejora y no vuelve jamás. ¿Por qué? Porque viene estabilidad. Viene sanación. Viene unión. Viene unión. ¿Ok? Así es que con, mira, con inteligencia, manteniéndote fuerte. Esta es la pluma. Pero la pluma es frágil. Es suave. ¿Sí? Pero la pluma trae consigo sabiduría. Trae consigo protección. Porque viene de los ángeles. Así es que yo te invito a que te relajes. Que tengas fe. Que le pida a Dios primeramente por ti. Por tu estabilidad y por tu espiritualidad. Y si cualquier cosa, estoy aquí a la orden para todos ustedes. Claro que sí. Judy, la diva del tarot. Ten pendiente al directo con Judy sábado en la noche. Los quiero mucho. Un beso. Dios me los bendiga. Feliz Navidad. Que Dios me los bendiga. Que la suerte nunca me los abandone. Los quiero mucho. Hasta la próxima.